¿Qué tal people? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Humberto Rodríguez. Para los que no me conocen, los invito a suscribirse aquí abajo en el botón de suscribir y presionar esa campanita para que estén pendientes de todo el contenido que voy a estar subiendo. Hoy les traigo un tema informativo. Es una pregunta que la mayoría de los extranjeros le realizan los venezolanos. ¿Cómo sobrevive un venezolano en Venezuela? Es una pregunta bastante compleja porque uno como venezolano no sabe cómo responderla precisamente para que ellos comprendan. Entonces hoy me tomé la tarea de como reunir los aspectos más básicos para que alguien comprenda cómo sobrevive un venezolano. Porque la mayoría siempre tiene la duda de, ¿es verdad que ustedes tienen un sueldo mínimo de 2 dólares? ¿Incluso a veces es menos? ¿Puede variar en realidad todas las semanas? Pues sí, sí es verdad y eso es lo que vamos a hablar hoy en este video. Antes de iniciar, quiero que comprendan que la moneda oficial en Venezuela en sí es el bolívar. Pero todo, absolutamente todo, gira alrededor del dólar. Este lo basan en el mercado negro que establece una tasa... No sé en qué lo basan, pero todos los días esta tasa varía. Y las personas se guían de esa tasa en el mercado negro para establecer precios a todos los productos. A medida que la crisis ha ido aumentando en el país, el dólar ha comenzado a circular cada vez más. Incluso cuando no es la moneda oficial, en cualquier establecimiento vas a conseguir que los precios están establecidos en dólares. Todo esto para que la economía no se vea afectada en lo absoluto. Ya que los establecimientos fijan sus precios en dólares para no tener que cambiar diariamente las etiquetas de bolívares. Ahora sí entremos un poquito en materia para que vayan comprendiendo. Actualmente un dólar en Venezuela vale 438.319 bolívares. Esto a hoy día que estoy grabando este video. Un dólar vale eso. ¿Cuánto es el salario mínimo de un venezolano? Bueno, actualmente el salario mínimo de un venezolano son 800.000 bolívares. Que viene siendo una base de 400.000 bolívares, que es el sueldo fijo. Más un bono de alimentación que son 400.000 bolívares más, que suman 800.000 bolívares. Esto al cambio viene siendo como un dólar con 83 centavos para que me vayan entendiendo. O el soles vendría siendo 6.22. Ahora acá viene la pregunta mayor. ¿Todo el mundo gana eso? No. En realidad no todo el mundo gana eso. El mercado ha ido variando bastante. Y hay personas que tienen un poco más de sensatez, digamos, y le pagan a sus empleados un poco más. Pero tampoco es que es un sueldo acorde al mercado internacional. Digamos que establecen de 10 a 50 dólares. Esto me basaba en estadísticas que he leído en internet de páginas de empleo que establecen como algún bono o algo para incentivar a los empleados. Ya que con un sueldo mínimo una persona no podría sobrevivir en nada. Entonces nadie duraría en un trabajo ya que no le alcanzaría ni para costearse a lo que es su transporte. Eso sí, solamente una minoría son los que pagan un poco extra a sus empleados. Ya que la gran mayoría, como el 90%, se basa en el sueldo mínimo que establece el gobierno y eso es lo que le pagan a sus empleados. Y a las personas no les queda de otra que aceptar. Otra pregunta que muchos se hacen es cómo sobrevive una persona con ese sueldo. Acá sí es como rudo explicar esto. Porque yo creo que es Dios que está metiendo la mano ahí porque no hay otra explicación. Ya que con un sueldo, que son 800 mil bolívares, tú puedes comprar prácticamente, un ejemplo, dos harinas pan. O sea, que son dos harinas de maíz precocidas, que es la que normalmente usa el venezolano para sus comidas del día a día. Solamente dos kilos de harina pan puede comprar con un sueldo mínimo. Dejando de lado proteínas, verduras, frutas. Dejando de lado lo más importante de la dieta de una persona común. Muchas de estas personas tienen familiares en el extranjero. En distintas partes del mundo ya conocen el éxodo venezolano. Y estos venezolanos envían dinero a sus familiares en Venezuela. Que al cambiarlo a bolívares, que sería una suma bastante alta para lo que ganaría cotidianamente un venezolano. Y con esto pueden subsidiar la mayoría de los gastos. Otra pregunta que se deben de hacer todos es, ¿todo está dolarizado? Es algo confuso, ¿no? Porque el gobierno no permite eso. Pero en realidad actualmente sí. Quieran o no lo quieran aceptar, sí está todo dolarizado. Tú vas a cualquier comercio y vas a encontrarte los precios ya fijados en dólares. Incluso hasta las grandes cadenas tienen precios establecidos basados en dólares. Incluso las que no lo publican en dólares, lo tienen en bolívares, pero todos los días cambian estos precios basándose en lo que diga la Gaceta Oficial del Banco Central de Venezuela en dólares o lo que se base al mercado negro. Todo esto para no tener pérdidas. Ya que al tú vender algo en dólares, vas a ganar siempre lo mismo. Vas a tener siempre esa liquidez monetaria. Pero al venderlo en bolívares, todos los días va a variar y vas a tener pérdidas. En esto quiero hacer énfasis porque hay muchas personas que aún venden en bolívares, pero les digo que tienen que cambiar todos los días su precio porque todos los días hay inflación y todos los días varía el dólar. Entonces, un ejemplo. Si yo vendo un kilo de arroz en tres soles. Un ejemplo acá basándome en Perú. Tres soles mi kilo de arroz, pero el mayor me costó dos soles. O sea, le estoy ganando un sol. En Venezuela no puede funcionar de esa manera basándote en la moneda oficial. Porque si hoy yo lo compré a 10.000 bolívares y lo estoy vendiendo hoy en 15.000 para ganarle algo. Todo lo que vendí hoy, mañana cuando voy a comprar ese mismo kilo de arroz a mi proveedor y ese kilo de arroz a él lo tiene en 20.000. Entonces, ahí automáticamente yo me estoy liquidando yo mismo mi empresa. Por eso todos establecen precios en dólares. Porque si hoy vendió un dólar, mañana tu proveedor te lo va a vender al mismo precio basado en dólares. Entonces, todos tienen esa estadística como punto de arranque. Yo tengo ya aproximadamente tres años que salí de Venezuela. Cuando yo salí, sí había más supervisión. Había personas que iban a fiscalizar los comercios y cuando veían precios muy altos, ellos mismos les hacían a los comercios cambiar sus precios y establecerlos a los que decía el gobierno que era el precio correcto. Esto hacía que muchas empresas cerraran porque, por lo que ya les expliqué, no les convenía. Entonces, en vez de ganar, lo que hacían es tener pérdidas. Estaban regalando todo su dinero y no les convenía. Pero actualmente el gobierno como que ha cedido un poco en esto para, digo yo, para no tener más problemas con la población. Ya que si sigue bajando los precios, todos los comercios se van a ir. Y de dónde va a conseguir la población su alimentación y todos los servicios básicos. Entonces, no les queda de otra que hacerse los locos por esa parte, aunque no quieran aceptar que el país está dolarizado. Otra pregunta que viene siempre es, ¿de dónde sacan dólares en efectivo si la moneda oficial es el bolívar? Bueno, al principio yo tampoco comprendía, pero analizando y preguntándole a algunos compañeros que viven aún allá, me dicen que la mayoría de los venezolanos antes de la pandemia, cuando iban a visitar a sus familiares, llevaban divisas. Entonces, se dejaban divisas y comenzaba a circular. Grandes empresas, tienen sedes internacionales, también ingresaban flujo de divisas. Porque actualmente el gobierno está bloqueado por Estados Unidos y diferentes países. Entonces, para ver flujo normal de divisas está un poco complicado. Entonces, los mismos venezolanos que estamos afuera somos los que ingresamos esas divisas al país. Entonces, actualmente tú ves en la calle que la gente carga, en vez de bolívares, cargan dólares porque es lo que vale. Ya que incluso un billete, el billete de más alta denominación en Venezuela, no te alcanza para absolutamente nada. Yo acá tengo estos billetes de la última vez, de mi último viaje, lo que me quedó de efectivo que no utilicé en el viaje. Estos eran los billetes antiguos que se usaban. Cuando yo me vine, para tú pagar un pasaje necesitabas como 20 billetes de este de 100, que era el de más alta denominación. Y me refiero a un pasaje normal, una ruta corta. Para los que están acá en Perú me comprenderán, les digo, una ruta, no sé, un pasaje del metropolitano. O sea, 2,50. Tendrías que reunir 20 billetes de estos. Que igual al cambio es una tontería, ¿no? Pero estos billetes no tienen ninguna validez. Después de esos billetes lanzaron otro bono monetario que viene siendo este. Simplemente le fueron agregando ceros. Ceros y más ceros a los billetes, pero igual no alcanzaban para nada. Como les digo, todos los días el dólar sigue en aumento. Entonces, el billete, puedes lanzarte un billete hoy de un millón de bolívares. Hoy te puede alcanzar para algo. Pero una semana después, ese mismo millón de bolívares no vale nada. Entonces, en Venezuela, lo que es efectivo de bolívares no circula mucho. Todos los pagos se realizan o en dólares. La gente utiliza mucho PayPal, seller, monederos virtuales. Y tarjetas de débito en cuentas nacionales de bolívares, ¿no? Ahí sí se aceptan, ya que incluso no hay forma de que uses bolívares. Porque si tienes que comprar un mercado simple, tendrías que llevar un bolso o una paca de billetes para poder cancelarlo. En Venezuela existe un control cambiario bastante rudo desde el 2002, si mal no recuerdo. Digamos que desde que ingresó el susodicho. Entonces, todo es un poco complicado. Un venezolano normal no puede conseguir divisas así de fácil. Hasta hace poco. Porque como hay tantos bloqueos de Estados Unidos, para el mismo gobierno se ha hecho un poco complicado obtener liquidez monetaria en dólares o cualquier divisa. Entonces ellos, hechos los locos diría yo porque ellos no lo quieren aceptar, han abierto un poco esta zona cambiaria. Entonces algunos bancos actualmente están vendiendo divisas y haciendo cambios basándose en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Que siempre está un poco más baja que la del mercado negro. Todo esto para que entre más liquidez de divisas al país y ellos beneficiarse de eso. Ya que por los bloqueos ellos no obtienen, no pueden manejar fácilmente dólares en el país. La verdad, todo este tema es bastante amplio y confuso. Todos los días, esta opinión que yo estoy estudiando puede cambiar prácticamente. Además, otra cosa que está golpeando fuertemente a la economía es que ahora no hay gasolina. Tenemos más de dos meses sin gasolina. Entonces esto complica la distribución de todos estos productos. Entonces las personas que sí tienen gasolina suman esos gastos, digamos, a los productos. Entonces, en realidad ahorita la gasolina como que vale más. El trámite del transporte vale mucho más que el producto en sí por la escasez que hay de gasolina. Están trayendo gasolina de Irán, pero esta gasolina está dañando los carros. Y es una lástima todo esto porque Venezuela tiene grandes refinerías que todas han ido pola abajo ya que no hay mantenimiento en lo que es PDVSA, que es la petrolera del Estado. Espero que con toda esta pequeña explicación que les he dado, les quede como un poquito más claro cómo funciona la economía allá, ya que muchos se preguntan, ¿cómo se volvió un venezolano? Mira, allá no hay nada. No, o sea, sí, la verdad es que todo sigue funcionando. El venezolano tiene una capacidad increíble, diría yo, de adaptarse. Cada día el dólar nos golpea más, cada día el gobierno con sus medidas locas nos perjudica más la escasez de gasolina, el sistema de salud está por el suelo y uno busca la manera de adaptarse y sobrevivir. Está bastante complejo, vamos a dejarlo hasta acá porque si no puedo durar horas siguiendo explicando distintos temas ya comerciales, tantas cosas. Déjenme aquí abajo si tienen alguna duda, algún otro tema que quieran tocar. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos, people.